Amigos ganaderos y caballistas, el día de hoy Mesa Seller va a presentar sus monturas de cabalgata y de baquería impermeables. Encuentra en Tevegan, la mejor vitrina ganadera, una entre cuatro de nuestras espectaculares monturas a un inigualable precio de 750 mil pesos. Solo en Tevegan le damos a escoger dos obsequios de las siguientes seis opciones. Apero de cabeza completo, freno inoxidable, incluye barbada que no lastima, alfombra impermeable con superficie abullonada, pellón afelpado, excelente para zonas de alto calor, alforja en lona con botellero, tiro grupo en riata con hebillas de acero inoxidable. Recuerde que nuestras monturas son la mejor opción para sus fincas ganaderas o para sus paseos a caballo. Esta oferta es por tiempo limitado. Llama a los números que aparecen en pantalla. Solo aquí por Tevegan, la mejor vitrina ganadera. Tevegan, la mejor vitrina ganadera. Gracias,onia! Tevegan, la mejor vitrina ganadera. Gracias.